Desde la ventana mis oídos se sincronizan Con el ritmo de las hojas al caer Aquí estás belleza en el aroma En el ritmo, en el brillo En la conciencia y la ilusión que me acercan al amor Otoño con colores, con colores En la conciencia y la ilusión que me acercan Aquí estás belleza en el aroma En el ritmo, en el brillo Otoño con colores, con colores En la conciencia y la ilusión que me acercan En la conciencia y la ilusión que me acercan En la conciencia y la ilusión que me acercan